¿Qué opinaste del fichaje de Nadir cuando lo viste? A mí me pareció bestial. O sea, yo sé que hay gente que puede entender que, bueno, hay de todo. Hay el que dice, hostia, esto es brillante. Hay el que dice, hostia, qué putada para Juan en este caso. Hay quien dice, hostia, pues vamos a tirarle hate al chaval. No podemos controlar lo que se dice en redes y yo soy de las personas que cada uno diga lo que quiera, hay que hacerle el mínimo caso posible. Yo creo que para la Kings League defiendo a muerte movimientos de este tipo porque son movimientos inesperados, estratégicos y que claro que no van a gustar a todo el mundo pero es que tampoco estamos aquí para gustar a todo el mundo. Es decir, al final tienes que hacer lo mejor para tu club. En este sentido, tú creíste que Nadir era la pieza que necesitabas para poder ganar la Copa. Por lo que sea, es muy bueno. Y además es muy joven. No lo estoy haciendo por joder, es el puto MVP del split. O sea, oye Juan, aniquiladores tú. Alberto Bono no donde jugaba. No, no, ya está. Jugaba en 1K. Y también hablaste. Ya está. Aquí, pues lo mismo. La gente puede estar de acuerdo o no. Yo creo que es un... Me da igual los colores, me da igual los equipos, me da igual el jugador en cuestión, quien sea. Creo que es un fichaje a nivel de traspaso espectacular para la Liga, para, en este caso, para Porcinos y para crear aún más rivalidad con, en este caso, en aniquiladores que yo creo que es un poco ahora mismo el clásico de la Kings League. Te hice uno del chat. Piqué, lo del directo de Twitter fue lamentable. Me cago en el que lo acabo de decir. O sea, el directo de Twitter fue espectacular. Queríamos probar qué tal esto de Twitter, pero no había probado nunca esto de los espacios, que se llama, y quería probar a ver una noticia a las 11, 12 de la noche, reaccionar rápido y ver a ver cómo la gente interactuaba. Y fue brutal. Metimos 30.000 personas a la una y media de la mañana. Sí, pero fuera de la audiencia. ¿Te gustó lo que generó o mejorarías cosas? A ver, yo creo, aquí el gran problema viene no de hacer eso, de hacer el espacio, sino cómo salió la noticia al público. Ya. Y de ahí, que eso es más dudoso. Y no me quiero meter, porque además vi que el otro día hicisteis un directo con el Kuni y os vi muy felices, muy contentos y riendo mucho. Entonces, no quiero tocar más el tema. Pero, todo deriva de eso. Es decir, el hecho de, sale una noticia y aprovechamos otro espacio nuevo que se llama Espacios, que no sabía cómo se llamaba, en Twitter, que te puedes conectar, estás con el pijama o estás en bolas en casa y no quieres hacer un stream. Además, no sé cómo... ¿Tú estabas en bolas? En ese caso no, estaba en calzoncillos, creo, pero es que además no sé enchufar el stream. Entonces, yo soy antiguo, Sanza, me tenéis que entender, me intento adaptar a vosotros cuando puedo, pero hay veces que no llego. Entonces, me funcionó muy bien porque estaba estirado con los calzoncillos el móvil aquí y hablando, tan tranquilo en el sofá de casa y puedes comentar lo que quieras. El Kun se puso en modo lo sacó todo, lo sacó todo, Romero un poquito de show, empezaron los del trono, los de la, no sé, estadística Kings o no sé quién era por ahí y chao, en 50 minutos lo liquidamos y yo creo que estuvo muy bien. Luego dicen, no, es que lo centramos mucho en el jugador y el hate que le cayó al jugador. El hate que le cayó al jugador es por el traspaso que se hace y puedes tener 18, 20, 25, 30 años. Tú sabes que si te vas de aniquiladores a porcinos, te va a caer hate. Eso, o sea, eso yo creo que él ya lo tenía subido. Pero yo creo que lo que pedía la gente es, coño, que no forme parte de los propios presidentes que no fomenten esos comportamientos. Pero es que en ningún caso... Porque al final, si tú eres un marioneta, que hay muchos marionetas que lo ven y ven ciertos comportamientos, pues más marionetas son. Yo creo, la llamada esta de 52 minutos, ahora no me acuerdo muy bien cómo fue, pero en ningún momento estuvimos hablando del jugador, de si había traicionado o no traicionado, no focalizamos... ¿Por qué solo hiciste espacio con el fichaje de Nadir? Porque creo que fue más inesperado, porque es que era un jugador que se iba de la liga y de repente vuelve. Y Fran, Fran, salida de Javi, mi copareja, te la pela. Fran ya era más esperable. Era más esperable en el sentido de que Fran siempre ha coqueteado con que a lo mejor salía o no salía. Es un jugador que yo creo que ya se va a quedar toda su carrera en la Kings League y es un jugador que a pesar de que es uno de los mejores jugadores de la liga, pues ya está. Es un traspaso más que después ha habido varios. Víctor Monjil, han habido varios en estos últimos días. Coro también por ahí. El de Nadir yo creo que sorprendió a todo el mundo porque era un jugador que había dicho que se iba al fútbol 11 y luego de repente, de la nada, nadie se lo esperaba porque todo el mundo cuando salió Juan, que además fue el primero que levantó un poco la liebre y dijo va a pasar algo muy malo en Aniquiladores, todo el mundo pensaba que era Fran porque nadie pensaba en Nadir porque ya no contaban con él. Bueno, era uno de los dos pero uno no está. Claro, uno ya no cuenta. Entonces, de repente que salga era una noticia espectacular. Entonces, para que no se vea. Bueno, total, que por eso lo hicimos y yo creo que funcionó muy bien y lo vamos a repetir. Si hay una noticia así de última hora que nos conectamos ahí para comentarla, a mí me gustó mucho. Bueno, pero es la única vez que lo has hecho. De momento sí, pero es que hay que probar cosas nuevas. Hace unos años... Pero ya se está acabando el mercado. Bueno, pero lo más probable es que sea la primera y última vez que lo hagas en este mercado. Puede ser, puede ser. Como en su momento probé los Periscope hace varios años, lo probé durante un tiempo y luego no lo probé más.